Muy bien, queridos estudiantes, vamos con la siguiente pregunta. A ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El 6 lo vamos a convertir en la multiplicación de 2 por 3, está siendo elevado a la n. Y el 35 lo voy a convertir en la multiplicación de 7 por 5, que también está elevado al exponente n. Muy bien, continuamos. El 143 se puede convertir en 13 por 11, que estaría elevado al exponente n. Muy bien, aquí abajo tendríamos lo siguiente. 10, que voy a convertirlo en la multiplicación de 2 por 5 elevado al exponente n. El 33 lo voy a convertir en la multiplicación de 11 por 3 elevado al exponente n. El 91 lo voy a convertir en la multiplicación de 13 por 7, también elevado al exponente n. Ahora lo que vamos a hacer, queridos estudiantes, es multiplicar n por cada uno. Entonces vas a tener aquí 2 a la n, por 3 a la n, por 7 a la n, por 5 a la n, por 13 a la n, por 11 a la n. Ok, aquí debajo tendrías 2 a la n, por 11 a la n, por 3 al exponente n, por 13 al exponente n, por 7 al exponente n. Ahora, mira lo que ocurre aquí, fíjate, 2n con 2n se simplifican, desaparece. Ok, 3n con 3n se simplifican, desaparece. Ok, 7n con 7n se simplifican, desaparece. A ver, continuamos aquí, 5n con 5n se simplifican, desaparece. Ok, mira, 13n con 13n se simplifican, desaparece. A ver, ¿qué está pasando? Todos están desapareciendo. Entonces, lo que va a quedar, lo que va a quedar aquí es 1 y aquí también va a quedar 1. Ok, de tal manera que 1 entre 1 es 1. Y esa vendría a ser la respuesta a este ejercicio. Facilísimo, ¿verdad? Facilísimo.